Hola, hoy te voy a hablar de Epidemia de Diabetes Superar y revertir los síntomas de la diabetes La diabetes se está convirtiendo en un problema para muchas personas y es posible que acabe de recibir este diagnóstico o con lógica a alguien con esta enfermedad La diabetes sigue aumentando año tras año y aproximadamente la mitad de los diabéticos ni siquiera saben que tienen esta enfermedad debilitante Hacer frente a la epidemia de diabetes y superar la diabetes y revertir los síntomas de esta enfermedad requiere hacer ciertos cambios en el estilo de vida La mayoría de los casos nuevos de diabetes se deben principalmente a una mala elección nutricional además del estilo de vida sedentario que es bastante común en esta era moderna Es posible controlar la diabetes e incluso superar la diabetes Si bien existen varios medicamentos que se recetan para el control de la diabetes el mejor enfoque para el tratamiento y la cura de la diabetes es adoptar un enfoque holístico para el tratamiento de la diabetes ¿Qué es la diabetes? La insulina que se requiere para transferir la glucosa en el torrente sanguíneo a las diversas células del cuerpo es producida por el páncreas El cuerpo necesita glucosa para obtener energía para las actividades diarias y para el buen funcionamiento del cuerpo Cuando consume alimentos, especialmente carbohidratos, el cuerpo convierte estos alimentos en glucosa que es la forma más simple de azúcar Cuando una persona tiene diabetes, el páncreas no produce suficiente insulina o el cuerpo no responde a la insulina producida por varias razones Además, es posible que el páncreas tampoco produzca insulina en absoluto Esto conduce a la acumulación de glucosa en la sangre que no se puede transferir a las distintas células del cuerpo Esta acumulación es luego secretada por el cuerpo a través de la orina lo que lleva a la pérdida de la energía necesaria para las actividades diarias Tipo de diabetes A tipo 1 Un diagnóstico de diabetes tipo 1 conduce a la dependencia de las inyecciones diarias de insulina La inyección de insulina es la forma más rápida de permitir que la insulina comience a transferir rápidamente la glucosa de la sangre a las diversas células y órganos del cuerpo La diabetes tipo 1 generalmente se diagnostica durante la infancia y es el resultado de un páncreas defectuoso que deja de producir insulina Lo que significa que los diabéticos con este tipo dependerán de las inyecciones de insulina para sobrevivir Segundo Tipo 2 Con la diabetes tipo 2, el páncreas no produce lo suficiente o el cuerpo rechaza o no sabe cómo utilizar la insulina producida Los diagnósticos de diabetes tipo 2 se han disparado cada año y esto se debe principalmente a las malas elecciones de estilo de vida Con este tipo de diabetes, es posible curarla haciendo mejores elecciones nutricionales y agregando actividad diaria Si no se maneja adecuadamente, la diabetes tipo 1 y tipo 2 puede provocar varios daños a largo plazo en el corazón, los riñones, los ojos y los nervios Si la glucosa continúa acumulándose en el torrente sanguíneo sin un lugar a donde ir Las complicaciones de la diabetes que pueden resultar de este daño incluyen ceguera, enfermedad cardíaca, enfermedad renal, diversas afecciones de la piel, el daño nervioso puede llevar a la necesidad de amputaciones de extremidades, etc. Las complicaciones de la diabetes también pueden conducir a un coma diabético o la muerte Segestacional La diabetes gestacional suele estar relacionada con el embarazo y suele desaparecer unos meses después del parto También puede convertirse en diabetes tipo 1 más adelante La diabetes gestacional generalmente se desarrolla durante el tercer trimestre Los síntomas de la diabetes Debido a que los síntomas de la diabetes generalmente se desarrollan gradualmente, la diabetes se conoce como uno de los asesinos silenciosos Es importante señalar que debido a que algunos diabéticos con diabetes tipo 2 no muestran ningún síntoma de diabetes Es especialmente importante hacerse una prueba de diabetes Algunos de los síntomas de la diabetes incluyen A. Hambre excesiva Segundo Sede excesiva S. La necesidad de orinar con frecuencia R. Si experimenta cambios repentinos en la vista o problemas de visión repentinos B. Problemas de fatiga F. Si tiene moretones y cortes que tardan mucho en sanar Ya que llegaste hasta aquí Coméntame que te pareció este tema Compártelo Sígueme en las redes sociales y suscríbete a este canal Te veo en el siguiente video